¿O tiene una connotación distinta? ¿Cómo sería una connotación distinta? ¿Que deliberadamente no se aplicó la vacuna para afectar la salud de la persona a la que se estaba intentando vacunar? ¿O que si quería la persona esta, la enfermera, hacer un uso diferente de la carga biológica? Y en ese caso habría responsabilidades de otra naturaleza y la función pública enviaría el parte a la autoridad competente. Pero de momento la enfermera está suspendida y se inicia el procedimiento breve, rápido. No va a ser un procedimiento que tarde tiempo, no, inmediatamente tiene que resolverse y saber de qué se trató. No lo vamos a permitir. No vamos nosotros a ocultar absolutamente nada. Estamos indignados ante este comportamiento de la señora enfermera. Que por cierto, se aparta del profesionalismo, se aparta de la entrega y de la honestidad con la que se comportan todas las enfermeras y todo el personal médico. Los agravia, agravia a las enfermeras, agravia al personal médico y agravia al sistema estatal de salud. Este comportamiento de esta señora enfermera. Obviamente necesitamos nosotros supervisión, pero sí pedirles por favor a toda la ciudadanía que va a ser vacunada, que esté pendiente con los ojos ahí pegaditos. Tenemos la obligación de enseñarles el biológico, la obligación de enseñarles el proceso de cómo se maneja para ponerlo en la jeringa y la obligación, obviamente, de aplicarla correctamente. Eso es.